Fafnir, el dragón que vigila el tesoro de Ambari, su nombre significa el que abraza, aunque en realidad no siempre fue un dragón, ya que este en un principio era hijo del poderoso y avaricioso rey enano Reitmar y hermano de Regin y Oder. A diferencia de sus hermanos, Fafnir contaba con una ventaja de tener un brazo muy largo, un alma audaz y ser más fuerte y agresivo que estos. Poseía el escudo de dioses La Eguida, conocido por su carácter mágico de protección. Poco después de que Oder fuera asesinado accidentalmente por Loki, Reitmar recibió el anillo de Ambari, un anillo capaz de colmar de riquezas a su poseedor. Sin embargo, este anillo que pertenecía con anterioridad al dios Loki, había sido maldecido por el mismo Ambari para que quien lo poseyera sufriera de desgracias y destrucción. Esto conllevaría a Fafnir y a Regin, quien era un enano ambicioso con una mente prodigiosa y un alma oscura a desear el tesoro, por lo que asesinaron a su padre para quedarse con toda la riqueza. Sin embargo, Fafnir no se fiaba de su hermano y anhelaba contener el tesoro para él solo, por lo que utilizó sus poderes mágicos y se convirtió en un dragón. Peleó contra su hermano, lo que acabaría con este, huyendo con el oro y el anillo mágico al Bresal de Llanita. Convertido en un dragón, este vigiló su tesoro con mucha eficacia, pero un Regin enfurecido envió a su hijo adoptivo, Sigurd, a matar al dragón. Así que este, ayudado por una espada mágica, se enfrentó a él y lo mató. Sin embargo, del mismo modo que su padre y su tío, este se vio tentado por el tesoro. Sigurd se bebió la sangre del dragón, que era mágica, y con ello logró comprender el lenguaje de los animales y se volvió invencible. Volvió a casa de su padre, que al darse cuenta de que este planeaba matarlo, terminó asesinando al Regin.